tampoco hacer un collage por hacerlo pero también he entendido que podía estar una invitación para ese desfile o la invitación para algo en particular se podía utilizar el collage totalmente, sí como pieza de difusión, sí, totalmente no va a ser una pieza narrativa el collage, pero sí pueden en todo caso el collage sería un recurso un recurso con ese tipo de estética de collage híbrida podría ser recurso, pero el collage ahora no te resuelve la narrativa no, no, pero por eso viendo que en realidad se necesita más una narrativa que un recurso en este caso, como el collage por ahí poner la energía más en una narrativa sí, en todo caso dejaríamos si llegamos en los últimos días para hacer pieza de difusión, que justamente es que movilice a que la gente conozca por ejemplo, hoy, bueno no creo que tengamos tiempo para eso para mostrar emails por eso les subí los tutoriales por las dudas y mejor que los subí porque no da el tiempo como para armar un tutorial les dejé emails que es muy sencilla que creo que les había mostrado la clase pasada pero por arriba ¿se acuerdan? emails como un powerpoint no tiene mayores misterios pero tiene muchos recursos y tiene muy lindas transiciones el inconveniente que tiene pocas pocas plantillas pueden hacer creo que hasta 5 pero bueno les alcanza y les sobra para hacer piezas de difusión por ejemplo con emails o como la semana pasada que vimos Poutune y también les pasaba Mentimeter que está muy buena porque Mentimeter lo que hace es para audiencia si ustedes quieren hacer por ejemplo encuestas o preguntas o más del tipo Cajú Trivia además pero también de otro tipo también hay para que por ejemplo les hagan preguntas a la gente acerca de lo que vieron entran en página por ejemplo y bueno pueden hacer preguntas claro como el juego que hicimos a mitad del cuatrimestre claro el Mentimeter no es solamente de tipo trivia pero si está hecho para recibir información y digo bueno la pueden usar para montones de materia no se limita al Transmedia K es re buena herramienta para eso ustedes hacen un Mentimeter con distintos digamos no hay muchas opciones porque hay que pagar pero si tiene por ejemplo para hacer tipo trivia o para hacer tipo pregunta y entonces ustedes preguntan a la gente algo y la gente puede responder y entonces se crean porcentajes y demás acerca de por ejemplo si les gustó el Transmedia o tal pieza en particular o si refleja bien la problemática entonces la gente puede poner distintos grados si tienen una secuencia de una escala del 1 al 5 5 excelente 1 malo bueno ahí la gente puede contestar les dejé también ese tutorial pero si quieren lo dejamos para el final si llegamos con tiempo con narrativas vemos la posibilidad de construir un Mentimeter y si no lo hago yo eso lo aporto para el Transmedia Autaro yo estuve con los chicos haciendo lo de la foto y estaban hablando del desfile que lo hacían el viernes estaría bueno no hacerlo este viernes para poder organizarnos mejor y armar carteles no solamente ir con los mamelucos y armar y armar claro armar o sea imprimir carteles para no ir solamente con los mamelucos y no se sepa de qué de qué se trata claro yo todavía el desfile no tengo mayores datos no sé en qué consiste no sé si ustedes lo hacen de hacer el desfile es en base a los trajes que intervenimos cada uno artísticamente genial o sea eso es puro pura performance digamos pura cuestión digamos de difusión de una expectativa de generar atención estaba fantástico les quería comentar por ahí algo que surgió ese día que hicimos las fotos cuando la estábamos haciendo el lunes la hicimos ahí en el pasillo del crear nos dimos cuenta que llamaba muchísimo la atención para todos los que pasaban y a Iván se le ocurrió que por ahí como una alternativa al desfile porque para el desfile como que todos estábamos complicados de hacerlo a determinada hora porque todos cursamos en diferentes horarios entonces a Iván se le ocurrió como que podríamos estar en los horarios más concurridos en el crear estar caminando por los pasillos con los trajes porque llama mucho la atención entonces por ahí verlo como una alternativa porque por ejemplo si algunos no pueden a tal horario decir bueno tal hora estamos unos tal hora estamos otros que no sé me pareció que estaba bueno por ahí y tener varios carteles pegados en las paredes como para con código QR por ejemplo como para que cuando ven eso puedan entrar a ver toda la historia está buenísimo inclusive hasta me los imagino entrando a clase y bueno generando algún tipo de expectativa a los compañeros profes y demás porque podríamos estar hasta caminando como también uno sentado en la biblioteca o sea por todos lados porque somos varios me parece fantástico repartiendo repartiendo folletos me imagino sí exactamente pueden darse dos días les sugiero esto pueden darse dos días de solamente interacción sin vender nada cosa que genera mucha expectativa y al tercer día ya empezar a repartir código QR en folletos y demás un rato un rato después se lo sacan un rato un rato un rato de paseo genera expectativa la gente me viene bien todo tres kilitos después de esto bajo seguro y lo hacemos como el matic con máscara o sin máscara las máscaras pintadas o sin máscara máscara con máscara yo tengo esto para crear un par artificiales esperen por favor sí por favor porque tengo máscara tengo hasta con el elástico para hacer algo así claro buenísimo estaba el instructivo para hacer máscara con el tutorial eso tengo que hacer todavía y de última si no llegamos a hacer todas de esas también podemos usar las que vieron con las que hicimos la foto porque Cupi justo no tenía su máscara entonces le pusimos esa la que usábamos en pandemia que por ahí pintarla de negro es difícil ver lo único pero bueno ver la manera de que quede bien para poder ver los jueves si quieren puedo subir fotos con el mameluco desde arriba del techo porque estamos haciendo el mural con mi compañero si me puedo meter el mameluco y de abajo alguno que me saque fotos ya está espectacular bueno como complemento a un 10 le pongamos un título invasión mameluca y ahí van haciendo y generando expectativa un par de días y después al tercer día ya entran a repartir folletería y cosas entonces si todos están de acuerdo con eso dejaríamos el desfile ¿no? si el desfile ¿te animas a ir al kiosco con el mameluco puesto a buscar el café? sí a mí me parece que es mejor que el desfile si se puede hacer así para quedar muy copado sí porque llama mucho la atención totalmente ¿quién decía que no llega a ver el chat? yo le contestaba Romy va a quedar buenísimo va a quedar buenísimo y también está bueno que si hay gente que esté ahí mameluqueando dejar que ponemos verbo otro pueda registrar sin ser visto las reacciones de la gente eso va a quedar muy bien para ser detrás de ese todo un género el making of queda buenísimo es complementario pero queda bueno está al pasar se hace al pasar después se junta eso en galería y queda buenísimo bueno ¿les parece? ¿alguien tiene para mostrar el drive que tiene todo? ahí lo actualicé al grupo no sé quién si alguien lo quiere abrir alguien puede abrirlo yo lo abro si quieren pero comparto pantalla con sonido ¿cómo era? ahí en el verde en el que dice share screen no tiene sonido no pasa nada ah, claro tenés razón bueno ahí ahí lo ven todavía no pero está ahí no, solo estaba cargando ahora sí bueno ahí bueno vemos el tema roles nada vieron que el tema roles es complicado después cuando antes de nivel de producción es complicado cuando no hay no hay experiencias previas un poco como que todo el mundo empieza a hacer lo que puede lo que sale tapa el parche hay gente que tiene más más ¿cómo les puedo decir? más protagonismo más empuje más lo que sea y bueno entonces eso de los roles queda está bueno tenerlo como un parámetro tal cual el tema de trabajo parámetro de producción planificar el layout está bueno tenerlo como parámetro sabemos que en una primera experiencia es muy difícil que se llegue a hacer estrictamente ¿sí? me acuerdo cuando por ejemplo propuso el Discord que estaba espectacular yo no sé si eso prosperó me dirás Manu no no prosperó bueno pero bueno porque entiendo el caos creativo y como bueno cada uno está con con tantas cosas por demás bien ahí este era el tema de información para los formatos bueno el cómic se hizo en eso poesía visual se hizo o está en eso Meluco está merchandising se hicieron los el merchandising quedó como ustedes vendían el lomo meluco ¿no? más que resicieron pero yo quería ser el muñeco del zombi todavía no he tenido tiempo tenía todas las ganas quería ser el del traje y el zombi como los dos bueno acuérdense que dijimos que una de las narrativas el tema de muñequitos es el central esa que recién decimos tienda de productos eso quedó ahí merchandising más o menos estaría en ese orden bien maqueta instalación eso no sé si quedó en algo no sé qué era la maqueta no me acuerdo en este momento que sabía si hubiera puesto algún contexto de maqueta para personajes para muñequitos no me acuerdo la verdad que era hagamos tantas cosas que no tengo idea en su momento se habrá dicho por eso está ahí ahora nadie recibe pero los stencils se hicieron perfecto bueno la carpeta de producción alguien está atrás de la carpeta de producción o ella es un mito es un mito en este momento bueno en todo caso este mismo documento después se irá de acá sacando información en estado puro y se irá con las imágenes con los recursos con todos ir armando la carpeta de producción la verdad es que no sume nada de todo lo que dice el drive no ni lo abrí no si hay ciertos cadáveres que quedaron en el camino en la carpeta de producción pero bueno en algún punto no es comprensible que eso un poco pase ¿bajo? sí ah parate un poquito y mira justo ahí vieron que dice ahí está justo lo que hablábamos al principio generar historias emparentadas pero que no son las mismas cada historia debe ser un formato distinto el cómic sería un formato sería otro formato de historia se acuerdan que esto lo habíamos hablado y es lo que está por ahí más déficit de lo que faltaría con dos noticias más estaríamos más o menos hechos ahora si querés bajar ese doble de salva de la selva es el puente ¿no? sí para mirar información del tema exacto información ideas posibles a ver un poquito más abajo formato de producción narrativa digital ahí ves ahí había por ejemplo una idea el tema del profesor en su laboratorio y demás esa quedó en embrión no pero ahí Romy propuso algo medio parecido ¿no? podrían aprovechar esa historia sí bueno por ahí le terminamos de dar una vuelta a la que esa la proponga bien si puedo la ayudo y que salga algo por ese lado con una locación y eso perfecto ¿bajo más? bien está el formato de producción en realidad lo que quedó de juego lo más parecido que quedó de juego que está muy bueno lo que hicieron las chicas es el tema la scratch esa era una propuesta mía que quedó ahí pendiente perfecto hubiera quedado genial yo lo que tenía en duda en eso es si se puede armar a partir de una narrativa o cuál sería sí le podés hacer una narrativa que es la narrativa que cuenta la historia sí una narrativa ¿se acuerdan cuando vimos gamificación? claro y te da la narrativa del juego es lo que hicieron en el proyecto de uno de los grupos del año pasado 2021 hicieron todo en relación a un juego yo se los mostré creo y el juego puede ser parte de un transmedia y el mismo juego que tiene mecánicas y tiene dinámicas tiene también una narrativa ¿vieron cuando ustedes van a jugar un juego por ejemplo un videojuego lo juego de mente lo juego de mente como de mesa sí puede ser de ese tipo juego mesa y puede ser que ese juego de mesa tenga una historia atrás eso sería fantástico Manu si te animás aunque no se llegue a crear el juego aunque no se llegue a crear el juego porque el juego hacer las piezas o hacer una versión virtual o ya lujo analógica suponete que analógica ni en pedo y nos llegamos la virtual vos proponés una especie de formato digital de lo que sería un juego para jugar un juego de mesa para jugar ese juego de mesa la historia la narrativa que tiene ese juego ¿me entendés lo que digo? sí sí entiendo le creas la narrativa que después sería lo que da lugar el marco en el que los jugadores van a jugar ese juego eso estaría genial si te animás bienvenido y vos después elegís cómo la contás la contás tipo fotonovela galería fotográfica porque ya pensás que ya video ya se va a usar para otro lado animación imagen ya se va a usar para otro lado cómic ya se utilizó hay animación con la presentación por ahí con stop motion hay narrativa con muñeco podría ser en stop motion la narrativa Manu bien fíjate fíjate y me lo consultás y vamos viendo con qué lo podemos hacer pero podría ser una buena opción el stop motion que no hay ninguno para el juego de mesa la narrativa del juego de mesa era PNP por qué Manu PNP es print and play es un juego que cargas en internet un archivo cualquiera puede descargarlo imprimirlo y jugar ah perfecto entiendo lo ves en internet lo descargas y lo jugás en casa lo pegás o puede ser con empezar a 3D y te sale un como se llama un bolero claro el tema del PNP es imprimir una fotocopia en blanco y negro puede ser totalmente desde lo más básico hasta la 3D buenísimo claro y está bueno eso de cada fallo parte del juego y la montaría el contador ahí están las mecánicas de juego la poesía que es la que anduvo Virgi con alguien más no me acuerdo en el momento quién más quién es la que está con Virgi en la poesía en la poesía sí pará vos querés saber qué apetuceo quién estaba sí la poesía creo que la vimos sí dale dale Sofi buenísimo no hay problema la poesía creo que estabas vos y alguien más no recuerdo sí Agustina y Ana es Chiape Agustina de la canal y Ana Agustina no la veo casi nunca porque está justo en el viernes y nunca tenemos no puede los miércoles por eso no elije los miércoles claro pero está trabajando con vos Virgi en las producciones eso sería bueno en las producciones y hoy me mandó que imprimió unos stickers para llevar al desfile al final pero bueno por ahí los podemos usar ahora para esto que propuso recién una compañera después la aviso la pongo yo me ofrezco imprimir si hay que imprimir carteles o cosas de esas yo las imprimo no tengo problema perfecto Romy Sionas de stickers dice genial imprimió un par que dijo que los podemos llevar de hecho después nos podemos quedar para pegar en las carpetas se pueden pegar en la carpeta también pero bueno podemos imprimir más de lo que estamos haciendo hicimos un par de stickers también aparte de la poesía visual genial todo lo que vi de lo que es gráfica stencil sticker y el logo y todo eso estaba fantástico creo que es lo mejor resultado de todo lo que vi totalmente no al pete estamos estudiando artes visual no claro bueno que el fuerte de ustedes está ahí lo que yo estoy insistiendo en la parte que todavía a usted le resulta como más ajena y es lo que sucede claramente bien y está la parodia de Cabo de Miedo que la vimos la otra vez estaba buenísima hay para que se veía medio entrecortada pero que entiendo que se ve mejor cuando lo hacen video y a ver que sigue para abajo el diálogo para logo eso era para el tema narrativa de presentación bien les dije yo de 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 Boki la la el el personaje para antes no no recuerdo no me suena yo creo que sí creo que sí pero bueno capaz que no se lo acuerdan porque inclusive hemos visto capaz que hemos fundado con otro con otro no hay nada que ver de otro lado pero me parece que sí Boki es es un una aplicación que tiene un montón de personajes de todo tipo hay desde son como caricaturas de de artistas o de animales o de lo que sea tipo paródica o de personajes más comunes o de personajes de ficción absoluta un extraterrestre un monstruo lo que sea y después tiene como un marco atrás y uno le pone el texto y el bicho lo dice con la voz y uno le selecciona el tipo de voz y lo puede decir más más a lo gallego más a lo argentino más a lo mexicano y entonces es un bichito un avatar que dice algo que uno le pone ahí que le escribe y queda muy bien así que después háganme acordar para que es algo muy sencillito y les puede ¿Puede que lo vimos cuando vos explicaste lo del aula invertida te puede enseñar este avatar o no? Yo creo que sí que en algún momento lo vimos casi seguro no me acuerdo en qué momento en qué instancia pero sí estaba el Boki después le voy a pasar algún video o algo porque eso lo pueden armar como como Boki y en todo caso después lo pueden transformar en un video porque por ahí lo que tiene el Boki es que vos tenés que ir a te redirige te redirige a la aplicación y capaz que tarda mucho en abrirse y bueno todo eso medio en volante entonces de última se puede trabajar el Boki en la aplicación y después se lo filma como un video y queda el bichito hablando cuando ustedes quieran hacerlo hablar o la gente cuando lo recorre y pincha ahí el bichito le dice algo bien el cómic la tienda que estaba ahí Sole el juego de las chicas así el vestuario trabajaron a full ah bueno nos quedó lo del streamer pero eso no sé si vamos a llegar porque es algo complicado y eso sería hacerlo un día lo del tema del streamer y eso sería como una buena estrategia de de difusión aguanten que ya no en un insulto bueno Gracias. Gracias. Si llegamos, pasé hacia el final de hacer un evento online, streamer, que se hace a partir de OBS vinculado a YouTube, y es como que hacemos algo que se genere para convocar gente, hay que convocar mucha gente antes para que ese día a tal hora se sume al streamer, entonces bueno, podríamos hacerlo, pero más adelante, hacia el final. Si llegamos bien, lo hacemos. Estaba pensando recién, como no van a llegar de regalito, yo les haría un teaser que es como una especie de pieza de discusión así medio enigmática, como las que vimos o las que vieron, yo les puse para ver el tema de cañazo transmedia, como que genera una expectativa, en vez de un trailer, que es más explícito, que es algo que genera como algún tipo de expectativa, que genera algún tipo de imagen. Para eso debería tener acceso a las imágenes que han producido. ¿Tienen un lugar donde yo pueda acceder a todas las imágenes? No, están todas en el grupo de WhatsApp, me parece. ¿En el compartido? Me parece que las imágenes las vamos poniendo más que nada todas ahí, al grupo que tenemos. ¿El que yo estoy también? ¿El común? Sí, sí, el que estás vos también, sí. Ah, bueno, listo, entonces sacaría de ahí, armo un mes. Bueno, se nos acaba dentro de 10 minutos, pero quedó. Ponele si querés ahí, agregá que yo voy a hacer un teaser que va a hacer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te hacer, como si fuera un anticipo. Te hacer, creo que sería un anticipo. ¿Así? Está bien, sí, después yo, dale. Como profe, presentación. Sí. Presentación de fotos. Sí, sí, es como si fuera un trailer, pero menos explícito. Es más jugando con la expectativa, con lo que va a venir. Ustedes van a estar ahí con el tema de los mamelucos, generando cosas, y después subimos esto y lo compartimos por, no sé, por el grupo de Facebook o el Instagram de Crear, o así, lugares que sean visibles de Crear, vamos generando la expectativa para conocer la producción. ¿Qué? ¿Dejo de compartir? ¿Perdón? ¿Dejo de compartir? Hay cosas que te escucho re mal, Solín. ¿Cómo? ¿Dejo de compartir? Sí, sí, sí. Ya lo vimos. ¿Qué cosa, perdón? ¿De compartir? De compartir. Preguntó si dejaba de compartir. Deja, deja. ¿No se escuchaban? Deja de compartir, gracias, y yo lo tengo que leer. Está bien, está bien. Sí, ya está. Está bien. Es que está como saturada, tu voz a la escucha como unas cosas de sonido, y mi oído está mal, 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 con graves, agudos. Bueno, ¿estamos más o menos? Sí. ¿El viernes va a haber clase virtual, Lautaro, o presencial? Yo sí, yo estoy disponible. Depende de ustedes, de cómo estén con sus actividades, la gente que pueda. Pero si ustedes hay... ¿El viernes? ¿Tres, cuatro, ando vuelta? El tema que no se ha hablado. ¿Tres, cuatro? Sí. El viernes nos juntamos otra vez con... Nosotros nos juntamos otra vez con Sole. Bueno, pero de repente hay gente que está trabajando, hay gente que pueda, y me viene a quien puede, nos juntamos con los que puedan el viernes. Sí, es para esto, justamente para ti. Por eso aviso que por ahí no vamos a estar por eso. Perfecto. Yo el viernes estoy disponible del horario de la clase. Listo, Sole, dale. Claro, por ahí hay gente que puede el viernes, y me avisa, y hacemos un... Nada, para la puesta a punto, para ver en qué andan, para si hay alguna duda, si hay algún trabajo con aplicaciones que necesiten. Pero, profe, una duda antes de que se corte. Sí. ¿Te parece que a la presentación le cambia los fondos? Sí, totalmente, los fondos animados, sí, eso te decía. Que, por ejemplo, la primera presentación, supuestamente si la cortabas en cuatro, que es la idea que yo veía como... La primera es la del fondo negro, con el muñeco que vos mueves. La segunda, ya estaría bueno que sea con otro tono, que se vea como ese mismo estilo, pero con otro color, otra imagen, que se mueva. Y que... Cambia el personaje también. Hay un montón de cosas que... Y el personaje cambia en torno a lo que estás contando. Claro, se pueden poner fondos, Sole, te decía, como todo destruido atrás, o como todo muy tóxico que se vea por atrás, y después en la otra escena también cambias. Exactamente. Dejás lo mismo y lo divides en cuatro, o sea, te queda más material, de hecho. Pero puede quedar el mismo esqueleto, el mismo esqueleto hablando... El mismo esqueleto lo dejás igual, moviendo las manos igual, solo que en diferentes contextos. Eso está bueno, ¿no? Ah, pará, vos decís que cambia el fondo, pero que sea el mismo muñeco. Claro. Yo decía que se adapte la imagen a lo que está contando, entonces de repente, si ya tenés el muñeco en la primera, en el segundo video ya tengás otra cosa, que no sea el mismo muñeco. ¿Entiendes lo que voy? Porque lo que por ahí puede quedar... Puedo poner el esqueleto, un zombie todo así medio destruido, vuelvo al esqueleto y el zombie como... Claro, vos recortás el contenido de lo que está hablando en ese segmento, y te ponés una imagen que sea representativa, así como el primero, de la máscara, que es representativo. En la parte que dice que nos guardamos en bunkers, poner una imagen similar a esa, decís vos. Exacto. Ah, ok. O si hablas del zombie contaminado, que sea un zombie en vez de que tiene la máscara y así. Ah, y le ponemos el zombie, listo, podemos seguir usando el mismo segmento de relatos, o sea, la voz la seguimos usando como en voz y no quedaría. Claro, la voz queda igual, pero le cambian y lo cortan para que sean segmentos, y la gente del segundo, y en otro momento escucha a los otros dos. Lo que pasa es que, yo te puedo decir algo, que yo como que en un momento le di la vuelta de tuerca como el que habla es un zombie que ya murió, y que está contando la historia de lo que pasó, como el que habla es el muñeco. Por eso sale uno a cambiar el fondo. Mirá, lo hacés más fácil, dejás, como estaba la voz en off, no cambiás el diálogo, dejás todo lo que ya se relató, y solo recortás el audio, y el audio pasa a otra escena, pero seguís con el mismo relato, no hace falta otra escena, es más fácil. De hecho, Sole, el Filmora, si lo hiciste con Filmora, te permite cortar el audio, separar el audio del video, entonces vos dejás la misma pista, y cambia la imagen. Claro, vamos por ahí ya, porque por ahí se más mucho, y ahí se hace más fácil para mí, no sé. Si se les complica, me pasan las imágenes que quieren dejar como las que van a aparecer para el segmento, y lo armo, porque es muy fácil eso, eso sí. Listo, listo, dale, el viernes yo voy llevando imágenes que tengo justamente porque somos muchas para el cómic. Bueno, sí, 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 todos somos. Listo, bueno, nos vemos, yo voy cortando. Dale, dale, Virgi. Bueno, si quieren ya está sacado, así que en tres minutos se acaba, así que ya estaríamos, me parece. Quedó que para ahí cuando nos encontremos, ya el viernes y el próximo miércoles que nos encontraríamos, tendría que estar muy avanzado el tema de las narrativas. Pero muy avanzado. ¿Se entiende? Si no me equivoco, tenía video, el juego animado, el juego, perdón, de Stop Motion de Manu, los animales, animación de imágenes de animales, y alguna otra más dijimos. La entrevista. La entrevista que ya está. La entrevista que ya está. Y bueno, me parece que con eso estaba, está el juego, si todo lo que hicimos complementario. Pero decía en términos de narrativa, las que van a quedar como narrativa. ¿Las anotaste vos por algún lado, Sole? Para que no se nos pierda la idea. No, no, la verdad que no, no anoté nada. Sí, por favor, anoten, porque eso es lo que pasa cuando nos vamos acá, se empieza a caer... Bueno, subanlas, cada cual subanlas ahí al grupo de WhatsApp, y yo las paso al live, porque ya me deciden cuáles son las cosas. Perfecto, perfecto. Bueno, gente, creo que ha sido productivo, y que llegamos bien, bien, bien. Bueno, está todo un proceso para ver. Quedan, si se pueden acuntar, son 20 días que quedan, son 3 semanas, es un montón. Se pueden acercar muchísimo. Me avisan, yo voy a estar disponible por el grupo, me avisan, el viernes el que esté, yo a las 6 abro, el que esté, vamos. ¿Sí? Bueno, será hasta ese momento, gente. Buena jornada, nos vemos, chau chau.